Link... Link... Tu preciada aguja, la Espada Maestra, es lo único capaz de destruir al Rey Demonio. Por su culpa resultó dañada. Sin embargo, un largo letargo la reparará. Esta vez, debes vencer al Rey Demonio. Para ello, la imbuiré de un nuevo poder. Tú eres nuestra última esperanza. Ojalá... En el futuro... Esta espada regrese a tu mano.